¿Qué tal a todos mis amigos? Mi nombre es Gerson González y hoy vengo a cantarles una canción muy bonita de el maestro Alejandro Fernández y yo sé que les va a gustar, dice así ¿Por qué no te besé en el alma cuando aún podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dormía y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me piqué que ya no sonreías? Y que antes de apagar la luz ya nada merecías Y que aquel amor se te escapó que había llegado el día que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a moverte Y venceré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido Para siempre y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Y me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí? Cuando aún había tiempo Que no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Lo dejé para luego Este maldito Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte